¿Qué pasa señores? Mira, voy a decir cómo hacer el desafío este de infligir daño en enemigo con los surtidores de las gasolineras. Explotando un surtidor de las gasolineras. Desafío muy fácil, vais a ver. Y bueno, cuenta la leyenda que si ponéis este código en la tienda, esta noche mojas, ¿eh? Bueno, vamos a ver gente, ya fuera cachondeo. Tantas leyendas y tantas leyendas. Cogéis y matáis a un enemigo. Bueno, lo herís, ¿vale? No lo lleguéis a rematar. Lo matáis, lo coge un compañero y lo traéis cerca de la gasolinera. Ya está, así de fácil. Lo dejáis ahí al lado. Disparéis ahí, que explote eso y ya está. Ya está el desafío hecho. O sea, facilísimo. Un desafío muy fácil. Ahí estáis viendo que me ha contado. Así que nada gente, pues ya está. Si ponéis el código ya sabéis, ¿eh? A darle. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!